La actividad de deportes como el baloncesto, el voleibol o el handball van demandando más espacios para la práctica tanto recreativa como competitiva, comentó el profesor Omar Arroyo, encargado del Centro Deportivo Poc-Tapoc. El voleibol lo manejamos más que nada con torneos, lo que es el torneo nocturno, los fines de semana también, manejamos lo que son categoría libre, femenil y el mixto, que ahorita el mixto está agarrando mucho auge, dos chicas, dos varones y con portero varón y ha agarrado mucha fuerza. El básquetbol, tenemos ahí un club que viene dos días a entrenar y también un torneo los fines de semana. Y lo que es el voleibol, ahorita estamos enfocados simplemente en el club de voleibol que tenemos, con el cual salimos a competencias estatales, nacionales y las ligas locales que aquí se manejan. Pero también me gustaría mencionar que tenemos el handball, que es un deporte pues chico todavía, aquí viene un club de handball de dos a cuatro de la tarde. En lo que corresponde al desarrollo de la disciplina como el handball, se van abriendo espacios para su práctica, comentó el profesor Omar Arroyo. El handball, pues yo creo que más que nada fue ante la falta de espacios deportivos para ellos, el entrenador estuvo buscando y buscando espacios y cuando conoció esta cancha me dijo que le quedaba muy bien, es una cancha techada, más o menos cubre las longitudes que ellos requieren, es un poco más larga la cancha de handball, pero se adecuó bastante a él. Entonces fue más que nada de acuerdo a las necesidades del club que perdió el espacio donde estaba y encontró esta cancha. Jalapa ha ido dando cabida a diferentes disciplinas deportivas y esta situación propicia que nuevos espacios den la bienvenida a estos deportes. Reporto para más deportes, Magno López.